En este caso como tejen, como les digo en el Centro Cultural Baramex hay una exposición de cómo hacen los telares y acuérdense que los telares está hecho con, en este caso, tejidos de todo el mundo finos y México perfeccionó precisamente la gente del sureste la técnica y es un arte, está reconocido, es carísima los telares hechos en México.